La sección OS7 de la Prefectura de Carabineros de San Antonio allanó tres casas de la comuna de Cartagena donde se encontró pasta base, cocaína y marihuana en un operativo policial que terminó con tres personas detenidas. Las dirigencias se concretaron en varios domicilios de la población José Arellano, hasta donde llegaron los policías con la orden judicial para registrar a los tres inmuebles donde se comercializaba la droga. En el OS7 confirmaron a Canal 2 que en estas dirigencias se incautaron 102 gramos de pasta base de cocaína, 19 gramos de clorhidrato de cocaína, 11 gramos de marihuana elaborada y 29 comprimidos de clonazepam que puestos en el mercado ilegal habrían reportado más de un millón de pesos en ganancias ilegales. Además en el operativo se incautó un total de 245 mil pesos en dinero en efectivo. Los detalles de estas dirigencias policiales fueron aportados por el comisario de San Antonio, capitán de Carabineros Leonardo Alache. Personal de la sección de OS7, San Antonio, a través de una denuncia y una investigación que ya tenían de larga data, teniendo la autorización correspondiente del juzgado, procedieron a llevar a cabo un allanamiento en la mañana del día de hoy en la población Arellano de Cartagena. Como resultado de esta diligencia, trajo como podemos ver acá la obtención de tres personas detenidas, dos hombres y, perdón, dos mujeres y un hombre, todos mayores de edad, todos con antecedentes relacionados con la droga, y también se sacó de circulación más de 450 dosis de droga entre marihuana y pastas de cocaína. Los detenidos en los operativos de Cartagena fueron identificados como Nicole Estefani Lizana Cortés, de 25 años, perteneciente a la conocida banda Los Santiagoinos del Cerro Bellavista, Juana del Carmen Quiminao Donoso, de 35 años, y Eric Ángelo Aguilera Ruiz, de 33, todos con antecedentes por delitos de las mismas características, quienes fueron formalizados por el delito de tráfico de drogas y quedaron en prisión preventiva. En otra diligencia realizada en la población sorteresa de San Antonio, el OS7 detuvo a los hermanos Gabriel y Luis Elgueta, en cuyo poder los policías hallaron 61 gramos de pasta base de cocaína y 123 mil pesos en dinero en efectivo. En este operativo, parte de la droga fue encontrada enterrada en el patio de una vivienda y las diligencias fueron parte de una investigación iniciada por el delito de microtráfico de drogas que se concretaba en una casa de la calle Manuel Montt, de la población sorteresa en la parte alta de Barrancas. En vista de estos buenos resultados, en Carabineros insistieron en la importancia que tiene para estos operativos la información que la propia ciudadanía puede entregar de manera anónima a la policía. El llamado permanente de Carabineros es a que la ciudadanía confíe en el trabajo de la institución. Tenemos un fono de denuncias anónimo donde estas personas pueden entregar información, que es el 135 y OS7, con esa información puede llevar a cabo investigaciones y diligencias tan importantes como lo que el día de hoy se pudo constatar. Todos los antecedentes de los operativos policiales del OS7, al igual que los detenidos, ya están en manos de la justicia, mientras que la droga fue remitida al Servicio de Salud Valparaíso San Antonio para su análisis y posterior destrucción.